El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana confesó y reconoció haberse reunido hace un par de meses con el presidente de Consejo. Si en este momento Carlos Mesa no sale y se convierte en esa alternativa, vamos a tener el mismo destino que Venezuela. Yo en este momento veo una confrontación política, el único que puede hacerle o puede ganarle a Evo Morales y le va a ganar, yo no estoy muy seguro, es pues Carlos Mesa. Nosotros decíamos que si en este momento se elige un carro, un coche pequeño, una vez que se suba a Carlos Mesa ese coche, esto va a volver 4x4, que es la verdad. O sea, en este momento necesitamos de todos, aquellas vinchucas, churupis y todo lo demás, necesitamos en su voto, en su voto, porque es la verdad. Este es el audio que circula en las redes sociales, el cual vincula a Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista, con el candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa Gisbert. En su visita a la ciudad de Potosí, Carlos Mesa, candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, reconoció haberse reunido con Marco Pumari, actual presidente del Comité Cívico Potosinista. Unos meses con él, incluso en la ciudad de La Paz, pero una reunión para intercambiar ideas vinculadas a cuáles son las demandas de Potosí. Como yo estaba planteando posiciones de interés en el país en un momento en que todavía no era candidato, recuerdo, creo, haberlo hecho en ese momento, tenía necesidad, como lo he hecho con el Comité Cívico Pro Santa Cruz o como lo he hecho con cualquier otro comité cívico. Lo que me parece fundamental es, y entiendo esto con claridad, que hay que tener una relación de contacto, y esa relación de contacto puede ser de expresión de ideas, a veces esas ideas se expresan coloquialmente, que no comprometen a Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana ha tenido conexiones y contactos con partidos políticos, con comités cívicos, con representantes cívicos, con particulares, con bloques de representación gremial, y no creo que eso sea una cuestión cuestionable. ¿Y la Comunidad Ciudadana trabaja con Concibo para estas próximas elecciones, Carlos? No, nosotros trabajamos con la democracia, nosotros nos vinculamos con los comités cívicos de manera formal a través del pacto firmado en enero de este año en Santa Cruz. Comités cívicos, los nueve comités cívicos, partidos políticos, los ocho partidos políticos de la oposición y el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia.